...cada vez que alguien en este barrio abre un libro... ...se derrumbe un tópico... ...se derrumbe un tópico y se rompe una cadena... ...que se hace, que hace que posible un sueño... ...decimos que hago un libro con un personaje y una historia... ...la historia está basada en nuestro amigo Darío... ...y queríamos transmitir que cada uno tiene sus diferencias... ...y no podemos discriminarnos entre nosotros... ...solo por su tono de piel, por su forma de ser o lo que sea... ...todos somos diferentes. Para nosotros este proyecto ya era grande, muy grande... ...porque estos niños han demostrado que tienen mucho que decir... ...y que son capaces de hacer cosas espectaculares. Habéis conseguido pues no solo hacer un gran libro... ...sino sobre todo vais a conocer... ...y eso es lo que tenemos mucho que agradeceros... ...que otros niños y niñas se aficionen también... ...a ese hábito tan interesante, tan fundamental... ...que es la lectura. Porque la lectura es la forma que todos tenemos de acceder al conocimiento... ...pero además, alrededor del libro se producen cosas que son mágicas... ...y por todos esos valores que se reúnen alrededor del libro... ...además de la transmisión del conocimiento... ...nosotros creemos en los libros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!